Estábamos hablando recién de un caso como este que no ha tenido resolución en 17 años, que no se ha podido aclarar en 17 años. Bueno, el siguiente caso no se ha podido aclarar también en 5 años. Y también ha tenido un cambio de resolución. Y puede que llegue a los 17 años. Y no sabemos en realidad lo que va a pasar. Pero la semana pasada fue un momento clave en la investigación. ¿Por qué? Porque por primera vez Jaime Anguita, el esposo de la contadora Viviana Heger, prestó declaración formalmente ante el Ministerio Público. En esta declaración, él habría reiterado la hipótesis inicial que para él, su esposa habría terminado con su vida por problemas emocionales que arrastraba hace tiempo. Eso es lo que él quiso instalar como la idea central de su declaración. ¿Cuánto afecta la investigación sobre este caso? Lo revisamos aquí en el siguiente informe, en la mañana. Hay situaciones que se corroboran, que se constatan, pero también hay otras situaciones que dejan evidencia algunas contradicciones o incongruencias. Inocencia absoluta, no ha reconocido ser el autor intelectual ni material del delito que se le imputa. Cuatro días después de la declaración de Jaime Anguita ante el fiscal Naim Lamas, comienzan a aparecer sus primeros extractos. Según consignó el diario La Tercera en el testimonio entregado por el viudo de Viviana Heger a la fiscalía, es posible conocer su versión, ahora judicial, sobre lo ocurrido días antes de la desaparición de su mujer y cuál es para él la causa de muerte de la contadora. De todas las versiones que se han dado y antecedentes que he podido revisar, tengo la convicción de que Viviana se quitó la vida porque estaba en una situación angustiosa. Una declaración que de inmediato llamó la atención, porque el viudo sigue avalando la tesis del suicidio, tal como lo hizo en su última entrevista. Agrega además, el día sábado 26 de junio, cuando veníamos a Puerto Montt, al pasar por la Coca-Cola, Viviana me comentó que un ex jefe suyo estaba dedicado a la compra-venta de autos, que no la había ido mal, pero que quería retirarse, porque estaba rodeado de puros mafiosos. Dicha persona sería un supuesto amante que habría tenido la contadora, una persona a la que Anguita habría conocido, y que no es primera vez que se refiere a él. El entorno de Viviana también lo conocía, de hecho, en un reportaje realizado por la revista Sábado del Mercurio, una de las amigas de Viviana cuenta aquella situación. Ella se sintió culposa y le contó a su marido del asunto, terminando la relación. Jaime no le prestó importancia al tema, al punto que ni siquiera quiso averiguar quién era la persona. A ella le afectaban mucho las carencias afectivas de Jaime, a tal punto de cuestionarse como mujer. Debo decir que jamás ella habló de que hubiese sufrido violencia intrafamiliar. El supuesto amante de Heger debió comparecer hasta el Ministerio Público, lógicamente que tras la desaparición y posterior hallazgo del cadáver de la contadora, el hombre se transformaba en una pieza clave, declarando lo siguiente. Por dos años perdimos contacto, después lo retomamos, pero siempre con otras personas, en lugares públicos. Eso sí, según consigna el reportaje de la revista Sábado, en una segunda oportunidad, el hombre debió concurrir hasta la fiscalía y confirmó que en el último mes de vida de la contadora habían hablado 10 veces por teléfono y que además un testigo los había visto paseando solos, no acompañados como siempre aseguraron haber estado. Esta situación Anguita asegura haberla conocido solo el año 2014, enterándose de antecedentes de la carpeta investigativa. Quizás por ello sus palabras en la última entrevista concedido a nuestro programa hablaban de fotografías o lugares donde habían visto a su mujer con otro hombre. Aparece por ahí un personaje que estuvo presente en su vida, que él mismo lo relata durante dos años, que está involucrado con ella, y posteriormente vuelve a aparecer. Y en ese último tiempo aparece 10 veces comunicado por teléfono con ella. En el último mes lo ven en lugares públicos con ella, etcétera, etcétera. Eso está escrito, no lo he dicho yo, lo dicen las amigas y amigos de ella. Entonces, uno dice, ¿estaba viviendo una situación difícil? Seguramente que sí, por lo que se dice ahí. Eso puede haber sido causa de una buena parte. No obstante, el reportaje de la revista Sábado entrega otro antecedente ligado a las relaciones paralelas de ambos, pues asegura que cuando la empresa, en la cual era socio Jaime Anguita, quiebró, decidieron cederle el territorio del parque Stoker al compañero de Viviana, pues así asegurarían que no pasarían inconvenientes. Todo esto a sugerencia de la contadora. Anguita aseguró que no conocía al hombre, solo muy superficialmente, y que después se enteró que eran amantes. Es efectivo, cuando quebró la empresa, Viviana sugirió eso, para proteger el terreno. Dijo que era su amigo, hicimos el traspaso, a los dos años lo devolvió. Yo no sabía que ellos habían estado juntos, me enteré leyendo la carpeta hace un año. Obviamente me afectó, me impactó. Sin embargo, las alusiones a esa tercera persona no solo aparecieron en ese extracto de su declaración. Más adelante, Anguita vuelve a mencionar a este hombre, quien también declaró la indagatoria efectuada por el Ministerio Público. Esto yo lo asocio a los sujetos que yo vi afuera de la parcelación, el día 29 de junio. El insomnio de Viviana a la forma inusual que retó a Vivian la noche anterior, lo que me lleva a concluir que había algo más grave. Ella estaba al tanto que mi vida estaba en riesgo, que alguien me quería sacar de su vida, y no aguantó más y se quitó la vida. Esta convicción me la formé una vez conocido los antecedentes incorporados a la carpeta, que señalan depresión y la existencia de una tercera persona en la relación. Aquella declaración se enmarca quizás en la estrategia de la nueva defensa, que busca relacionar los testimonios de su defendido. De hecho, esta declaración concuerda o se asemeja con las palabras que entregó el viudo de la contadora en junio del año pasado, cuando hablaba de un supuesto plan de terminar con su vida, no con la de su mujer. Hubo un intento de asesinato hacia mil personas, planificado. Estaba en conocimiento de mi señora. Ella no soportó esta situación. Esa noche ella no durmió. Y finalmente la llegó a quitarse la vida. Esas personas existieron, digo yo. Yo digo esas personas, llegaron a la casa, porque habían acordado de alguna manera llegar. O sea, vieron lo que había pasado. Tomaron las cosas que faltan. Una caja con valor, una cámara fotográfica, una cámara video. Y el tema del teléfono nació. Y esas cosas, y esas personas salieron. Alguien vio a esas personas salir. Inmediatamente después se retractó de esas cosas. Pero estas palabras no se relacionan quizás con la principal teoría que hasta hoy mantiene Anguita sobre la muerte de su mujer, el suicidio, y no la intervención de terceras personas. No, Jaime mantiene la teoría que ha dicho desde el día uno. Él no ha tenido participación alguna en estos hechos. No tiene la certeza de que la declaración del señor Pérez sea absolutamente fidedigna, por cuanto como defensa estimamos que esta no tiene asidero en los hechos que son materiales de investigación. Y desde ese punto de vista, y existiendo informes contradictorios respecto a las causas de muerte, por cuanto a los primeros informes periciales hablan de que no hay intervención de terceros, y los últimos, especialmente el último, gestionado de alguna forma por la parte creyente, señalan que efectivamente habría participación de terceros. Él no tiene un convencimiento absoluto de que efectivamente es lo que pasó y espera que se aclare con el resultado del judicial. ¿Es un suicidio en este caso? ¿Él se mantiene con esa teoría? Sí, él mantiene la tesis del suicidio en este hecho. Esas contradicciones son las que la parte creyente saca a relucir al momento de indagar cada testimonio que ha efectuado el imputado. De hecho, Sergio Coronado es categórico sobre las palabras de Anguita. Todas las personas que habló Jaime Anguita desde el día 29 de junio, con cada persona que habló le indicó una versión distinta respecto a los suicidios. A las hermanas, a los cuñados, a la madre de Viviana Heger, a todos le señaló una cosa distinta. Al equipo policial le indicó una versión distinta, al fiscal también, y a los medios para qué decir. Es decir, cada vez que don Jaime Anguita ha sido entrevistado, ha ido entregando versiones que no son similares, no son versiones que van en esmalines y que se han complementado, son versiones absolutamente distintas y absolutamente incompatibles. Precisamente sobre estas palabras se desprende el otro punto importante que se destaca de la declaración de Jaime Anguita, las horas previas a la desaparición de su mujer y cómo fueron sus últimos minutos junto a Viviana. Recuerdo que el 28 en la noche yo me acosté como a las 22 horas y Viviana se sentó al borde de la cama y me dijo, hasta un abracito cuesta darnos. Y yo le dije, no, a mí no me cuesta, solo tengo sueño. Luego sentí que ella se levantó de la cama y eso es todo lo que recuerdo de esa noche. No noté nada extraño en Viviana, salvo que el momento de hablarme tenía la respiración un poco más agitada de lo normal. Esa distancia en el matrimonio es primera vez que el viudo la expresa o por lo menos que la hace pública. En sus anteriores palabras nunca realizó una alusión a aquellas conductas, aunque no fueron pocas las veces en que aseguró estar ahora en el mejor momento de su vida. Todo ello acompañado de viajes al extranjero junto a sus hijas, pero sobre lo ocurrido aquel 28 de junio, Anguita entregó más detalles. Me subí al auto a calentarlo y al ir saliendo ya en el auto vi a Viviana en la puerta que da de la cocina al estacionamiento. Esa fue la última vez que la vi con vida. Al momento de salir del loteo, esa mañana vi tres autos estacionados afuera y como a seis u ocho sujetos, quienes al salir me dieron la espalda, poniéndose en círculo. Ocurrió cuando yo llevaba a las niñas al colegio. Para la fiscalía y la parte querellante, tras esa despedida se habría producido la llegada de José Pérez Mancilla a la casa del parque Stocker. Y allí se habrían producido los supuestos hechos con los que se terminó con la vida de la contadora. Y en ello ya se entregaron algunas pistas de esa situación en diciembre pasado. Una de ellas es una llamada que realizó Jaime Anguita a su mujer a las 7.48 de la mañana. Una hora en la que jamás llamaba a su esposa y que si se suma a todo lo expresado por el imputado sobre el distanciamiento entre ambos, levanta aún más sospechas. Otra sería el tenor de la denuncia por presunta desgracia que efectuó Anguita ante la PDI luego de recibir una supuesta llamada extorsiva. Allí el imputado habría dicho que quien lo llamó fue una voz femenina. En su declaración ante el fiscal, dice otra cosa. Una voz masculina en voz alto gritos dice Si quieres volver a ver a tu mujer con vida, momento en que corté, pensando que era un intento de estafa. Primero una mujer y luego un hombre. De hecho, esas mismas contradicciones fueron claves en la audiencia de formalización de cargos de diciembre pasado, por lo que se decretó la prisión preventiva en su contra. Sobre el denominado cuarto teléfono, que según su defensa era el que aparecía en afiches instalados tras la desaparición de su mujer, Anguita declaró lo siguiente. El 2010 yo usaba solamente el que me daba la empresa. Luego de la desaparición de Viviana adquirí uno prepago, creo que en la tienda Peter, de Puerto Varas. Y lo usé para ponerlo en una ficha de búsqueda de Viviana. Yo le informé ese número a la PDI. No sé si lo habrán interceptado. No sé qué pasó con ese equipo. No sé dónde estará. Sin embargo, tras la declaración, la fiscalía fue categórica. Respecto de ese punto, si ustedes recuerdan, en una audiencia de revisión de prisión preventiva previa, la defensa había señalado que no había cómo acreditar que él tuviera otros teléfonos. Y ahora que aparece este antecedente de que ese teléfono estaba en su poder, él ahora lo reconoce que efectivamente es un teléfono que él había adquirido. Pero básicamente sin aportar mayor información. En 15 días se terminará el plazo de investigación por la muerte de la contadora. Con el relato de Anguita, claramente la investigación sigue sumando tomos, por lo que una ampliación de dos a tres meses se avizoran el horizonte del caso policial más impactante del último tiempo, que aún deja sin respuesta la mayor de sus preguntas. ¿Qué pasó con Viviana Heller? Bueno, ahí están los detalles de esta declaración. La única que ha concedido formalmente Jaime Anguita en medio de la investigación, el resto son entrevistas a la prensa. Ahí está levantando el dedo mi querido inspector. El inspector está desesperado. Esto ofrece una contradicción vital, que no puede uno pasarla así nada más, como si no existiera. Claro, él habla de dos sujetos que vieron rondando la casa el día anterior a la desaparición. Y después habla que el día en que va a dejar la niñita de seis u ocho sujetos que le dan vuelta la cara. Y no obstante eso, mi querida señora, y esto yo sé que a usted le parece increíble, a su casa. Cuando él recibe la llamada, él piensa que se trata de una estafa. Eso es lo que no coincide, ¿no es cierto? Que haya tenido, que haya visto a esas personas, que haya visto, que haya sospechado que podía ser objeto de seguimiento y que cuando realmente ocurre algo que coincide plenamente con eso, él no haga nada. Porque obviamente si usted hubiera sido objeto de lo mismo, hubiese visto personas, en la misma situación, obviamente que usted le da un tono de credibilidad a la llamada, ¿verdad? Pero él se da el gusto de decirle a la opinión pública que simplemente creyó que se trataba de un intento de estafa. Esa es la principal contradicción que tiene este relato desde mi punto de vista. Y además no coincide si uno lo analiza a la luz de todos los casos que se han producido en el último tiempo con los intentos de estafa. Nosotros hemos visto que en la opinión pública se producen numerosos casos en distintas partes del país. Yo por lo menos no he visto ningún caso donde uno de los afectados, la familia afectada, se comporte de esta manera. Es decir, que no tome en cuenta los llamados telefónicos, que no llame directamente a la persona involucrada, porque la mayoría, mientras está recibiendo el llamado extorsivo o mientras está siendo estafado telefónicamente, ya está buscando otra forma de establecer comunicación con aquella persona que supuestamente está en manos de los captores. Son reacciones súper humanas. Para constatar en definitiva la veracidad de este llamado. Si es tan así como se dice. Eso es lo que no se entiende. Y lo otro es volver a instalar esta figura del suicidio, que había sido la primera figura con que supuestamente se investigó el caso y por lo que la misma investigación nunca avanzó. No, y lo que él dice, ella estaba al tanto de que mi vida estaba en riesgo, que alguien me quería sacar de su vida y no aguantó más y se quitó la vida. Eso asegura Anita. Claro, o sea, él da por sentado la tesis del suicidio. Pero además en torno a él. Claro, con él como eventual víctima. La verdad es que no hay que ser muy inteligente en este aspecto para darse cuenta que la tesis que está planteando científicamente resulta casi incomprobable, inviable. Y agrega... Este testimonio, perdón Rafa, este testimonio que su vida estaba en riesgo la da a conocer en una entrevista precisamente a nuestro programa que nosotros emitimos en julio del año recién pasado. Este tipo de argumento en el sentido de que su vida estaba en riesgo nunca antes lo había dicho. Y en esa misma entrevista es cuando da a conocer que aparte, dentro de las otras cosas que faltaban estaba la cámara fotográfica. Pieza fundamental en algún momento, ¿no? De la investigación. Él agrega además esta convicción de que en el fondo ella se suicidó me la formé una vez conocido los antecedentes incorporados a la carpeta que señalan de presión la existencia de una tercera persona en la relación. O sea, la existencia de un amante. Pero eso él lo sabía de antes. Sí, ¿qué pasara todo esto, supuestamente? Y de hecho las propiedades estaban en nombre de la tercera persona. O sea, eso era un acuerdo que ellos ya tenían. Eso era un tema que era súper claro. Ahí se cae un poquito. Pero fíjate que pudiese ser una señal válida en algún sentido para el abogado coronado o para la fiscalía más bien. Ambos están en lo mismo, ¿no es cierto? Sí, claro. Se supone. Y es lo siguiente y lo hemos comentado antes si él logra realmente si él logra hacer pensar al tribunal que se trata de un suicidio saca automáticamente a Pérez del cuento y Pérez obviamente que lo saca a él. Y lo saca a él. Y uno se pregunta ¿por qué tiene esta estrategia la defensa? Porque detrás de él está la defensa. Porque verdaderamente está en la ficción en este momento. O sea, que verdaderamente si ponemos a Pérez dentro del sitio de unceso a él tenemos altas probabilidades de inculparlo. O sea, reiterar esta hipótesis inicial no hace más que comprobar que está afligido, ¿no? Exactamente. Eso es mi pensamiento por lo menos. Y desde ese punto de vista es una buena señal para los creyentes. Yo puedo leer un extracto que... este tipo es un superdotado. Lo anterior considerado que el día sábado 26 de junio cuando veníamos a Puerto Montt Viviana me comentó que un ex jefe suyo estaba dedicado a la compraventa de autos que no le había ido mal pero que quería retirarse porque estaba rodeado de puros mafiosos. O sea, yo según lo que desprendo de esto él tiene el cuadro clarito, digamos. Súper clarito lo tiene pero es nada más que una estrategia, mi querido. Absolutamente. Ahora, si lo tiene tan clarito ¿por qué esto no... en su minuto no fue enfático en, primero, denunciarlo ante las autoridades competentes que investigaban? Y no jugar al gracioso con la prensa. Claro. Y segundo, si no es escuchado como ocurre en la mayoría de los casos de personas que sienten que su teoría no ha sido canalizada por la fiscalía, hacer la denuncia ante la prensa. Cada vez que los medios de prensa se acercaban a él había evasivas, había rechazo, había... Entonces no es la que tuvo el... Él preguntaba... O sea, le preguntaban algo y él respondía con otra pregunta. Claro. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su tesis? ¿Usted tiene información? Él siempre se... Usted debería saber. ¿O por qué nunca dijo ante la prensa como ha ocurrido en otros casos? ¿Sabe qué? Esta es mi teoría. ¿Sabe qué? Yo se la dije a la fiscalía pero a mí el fiscal no me ha tomado en cuenta. Esto es lo que yo pienso que a ella le pasó porque ella es mi esposa por ejemplo. Es como para ponerse en el caso. ¿No hubiera dicho que él había sido víctima de lo que está diciendo ahora que estaba siendo buscado? En julio. En julio él dice que había prácticamente un plan para eliminarlo a él. Esas son las palabras que utiliza en una entrevista que nos da nuestro programa y por eso llamó tanto la atención esa entrevista. Y lo que llama además poderosamente la atención es que ha habido una serie de cambios en sus argumentos con el paso del tiempo. Y eso lleva a la parte querellante que encabeza don Sergio Coronado a que se pida aparte de este informe psicológico y psiquiátrico que está realizando el servicio médico legal a la contratación de una perito forense para que analice todas y cada una de las entrevistas que dio desde el momento de la desaparición hasta nuestros días para ver los cambios que han habido y eso ser relevante a la hora de hacer una... O sea darle un valor de prueba pericial a todas las declaraciones que ha dado de forma... Y para establecer también yo me imagino un perfil porque aquí no es casual que él diga por ejemplo porque yo siento que hay otros casos donde la gente que sobre todo los familiares dicen mi familiar tenía una depresión tenía un problema la verdad es que nunca lo logró superar pero nunca dicen tenía un problema porque yo iba a desaparecer de su vida porque hay mucho de narcisismo hay otro factor además de que lo que no es hasta el momento lo que no es creíble lo que es dudoso lo que está en las tinieblas es el motivo es el motivo y ahí ataca a él ahí ataca a él entonces cuando presenta esto como un producto de una depresión le encuentra una causa al desesor y automáticamente sale este tremendo apuro que todos los chilenos no logramos todavía explicarlo es el tema que todos andan buscando la causa y al no haber causa y él entregar una causa probable dice aquí todos me tienen que creer será entonces que por eso él va de alguna manera cambiando de estrategia porque él es un ajedrecista claro porque él sabe que no está ese antecedente por lo tanto más allá de la presunción legítima que pueda tener la fiscalía él sabe que la fiscalía pareciera que no tiene una prueba contundente claro él se va anticipando ese es el cuento de él pero yo no creo que sea solamente el cerebro de él que es muy inteligente sin lugar a dudas puede haber estrategia legal una estrategia de su colega afírmense que Karina tiene un pelo más para la sopa un pelo más para la sopa que la familia de Viviana Heger nunca ha hablado de que ella haya tenido algún problema depresivo nunca ha hablado de que ella haya estado pasando por una situación tan riesgosa emocionalmente que la pudiera haber llevado a una decisión como esta hay faltantes centros médicos ahí también ante centros clínicos que pudieran avalar una postura como esa por ejemplo de algún médico que la hubiera examinado y todo esto sucede en un día en que ella tenía muchos planes a realizar tenía que revisar el ducto de ventilación del estufa en fin había una serie de planes que dicen como todo muy extraño son las 9 de la mañana